Y ahí estamos, vamos a meternos en la primera nota de la jornada, día de cumpleaños de Javier Armando Lanza Ya lo empezamos a festejar y vamos a seguir festejándole Pero vamos a meternos en la primera nota de la jornada porque obviamente siguen siendo días especiales para todos Tiene todo lo que está ocurriendo un costado de homenaje, de abrazo Ya en este terreno encontrarnos con las historias que nos hacen divertir Viste que en el medio de la pena nos sacan la sonrisa Vamos a hablar con Patricio Monti, futbolista de gimnasia Que además, nada, quiero saber cómo está después de estos días Y además, digo, en esta mesa maradoniana charlar un poco entre todos me parece que nos hace ir para adelante y evocar el mejor dios Patricio, bienvenido a Enganche, Club 1 de 4-7, acá se va Varela, Romy Sacher, Javi Lanza y a distancia el querido Lucas Rodríguez te saludan ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes, ¿todo bien? Por suerte Bien hermano, nada, estamos en época de evocación maradoniana Patricio, me imagino que, a ver, fue recontra y sigue siendo recontra difícil para ustedes Pero también estamos en un momento en el que nos encontramos cosas que nos sacan una sonrisa No sé si estuviste viendo goles, cómo te pegó Sí, sí, obviamente, la verdad que lo que sucedió fue muy feo para todos Para nosotros en lo personal como club fue algo que no esperábamos, la verdad que estábamos esperando que Diego se recupere y pueda volver a Sanse Chica, que era un lugar que a él le hacía muy bien Se le sacaba una sonrisa, la verdad que cuando nos enteramos de esa noticia nos dejó helado y muy triste Y obviamente, a medida que van pasando los días uno trata de dejar la tristeza de lado y poder agarrarse de las cosas lindas que uno vivió con él Para poder también empezar a sonreír un poco y recordarlo en los buenos momentos que nos tocó vivir con él A ver, sé que tenés varias historias, ¿cuál te saca una sonrisa? O si querés contame cómo fue el primer momento en el que hablás con él Porque, a ver, está claro, Diego llega allí con su proyecto como entrenador Y hay cuestiones del entrenador y órdenes y táctica y día a día Pero también hay un momento en el que vos no dejás de ser un pibe que como nosotros lo tiene donde lo tenemos todos Entonces, hay un momento en el que tenés que romper esa coraza y quedás mano a mano con él ¿Te acuerdas cuál fue el primer mano a mano con él? Sí, la verdad que cuando llegó a Sanse Chica y se presentó Ahí fue una presentación más generalizada Y a medida que fueron pasando los días y los entrenamientos, cada uno tuvo su propia charla con él En mi caso, mi primera charla fue en Ezeiza Una concentración que tuvimos el año pasado, en enero Estábamos entrenando, bueno, y a la hora de la cena Era el día de mi cumpleaños en ese momento Y me hicieron rapear los chicos porque ellos sabían que yo rapeaba Que yo en mi momento libre hacía eso Entonces, después de rapear, Diego se acerca, me da un abrazo Y ahí tuvimos una charla que le gustó Que me preguntaste cuánto que lo hacía Que le parecía re difícil, como que le encantó eso Y a partir de ahí tuvimos más situaciones personales Y tuvimos más cuestiones para charlar sobre lo que sucedió Y bueno, de ahí en adelante tuve más contacto Lo increíble es que el rap te abrió la puerta Digo, a ver, él ha jugado al plantel, eso ha jugado al plantel Iba a pasar de todos modos, pero es increíble que el rap te haya abierto la puerta Que aparte, viste que Diego con la música tenía esa conexión Calculo que habrá ido por ahí, viste que el tipo se sorprendió por la dificultad Aparte, siendo de otra generación también está buenísimo Sí, sí, la verdad que yo, bueno, yo soy pibe en el club Arrancé hace poco mi carrera en primera división Y cuando llegó Diego, imagínate, para mí fue un sueño Yo nunca me hubiese imaginado vivir algo así Y menos en el club que yo amo, porque también soy hincha del lobo Y se me juntó todo Y en lo futbolístico la peleaba de atrás Iba al banco a veces, otras veces no me citaba He jugado algún que otro partido con él, pero no estaba entre los titulares Entonces como que en lo futbolístico no se charlaba tanto Pero después de ese día que me escuchó rapear Como que ahí él me tomó otro tipo de cariño, de afecto Y a partir de ese momento pudimos empezar a tener más relación Y bueno, ahí es donde sucedió todo, ¿no? La historia de la canción, de los botines Y bueno, un par de historias más que me tocaron vivir con él que son inolvidables A ver, tengo un par de datos sobre esas historias Vamos a arrancar por la canción ya que venimos de la música Porque digo, a ver, Patricio Diego se deslumbra, le encanta Pero tener que hacer una canción O querer hacer una canción en realidad Con Maradona enfrente Con Maradona enfrente Y además, digo, ahí había más presión Que si te ponía de titular jugándote la permanencia Era una presión fuertísima esa, ¿eh? Y sí, imagínate que yo el rap lo hago en momentos libres y con amigos Nunca me expuse en frente al público Y tampoco en situaciones, ¿viste? Como están las batallas de Red Bull y esas cosas Yo tampoco he presenciado He estado en dos o tres, pero a reales Que no es de la misma forma Con tanta multitud Pero en el momento que me hicieron rapear Obviamente para mí fue re difícil Porque primero estaban todos mis compañeros Y segundo, cuando miro para un costado Estaba Diego O sea, no podía fallar Y jamás me había imaginado rapearla a Diego Y por suerte salió bien Es un videíto que yo pongo al final de la canción Está cortado Hay un video más largo de todo el rap Pero por suerte me salió bien Y bueno, a partir de ese momento Al día siguiente No, miento Al rato Diego se acerca a mi habitación Y me regala un perfume Yo estaba a punto de acostarme Y me golpean la puerta Y digo, ¿quién es? Y me dice Diego Y cuando abro la puerta Estaba ahí con un perfume Me dio un abrazo Me saludó de nuevo Y me regaló un perfume Que usa él, el ángel se llama Como regalo del día de mi cumpleaños Y aprovechó también el momento Para decirme, Pato Y ahora que yo te regalé esto Yo te pido una cosa Y digo, sí, sí, me digo ¿Vos te animás a hacerle una canción A toda mi familia? Me dice Y me agarró medio mal parado Porque yo estaba a punto de dormir Imagínate Yo tengo mis canciones Pero son personales Pero nunca hubiese pensado Tener que escribir para Maradona Y no le podía decir que no Entonces dije que sí Que me animaba Y empezó a gritar Empezó a ponerse re contento Y me agrazó Y me dijo Dale, patito Que salimos en todo el mundo Me dice Y yo me empecé a cagar de risa Entonces Al día siguiente Fue donde A mí se me Me puso el chip Visto en la cabeza De empezar a escribir A pensar Y bueno Empezar a ver documentales Empezar a agarrar Las historias más importantes Que él le tocó vivir Con su familia Y bueno Y por suerte Termina siendo esa canción ¿No? Kelly Pero aparte ¿Qué pasa de magia de Maradona? ¿No? El aparecer con el perfume Y además El decir Pero vos te animás En una Pero Diego ¿Cómo no me voy a animar? O sea Está bien Pero igual ¿Te acuerdas que contamos El otro día Contamos la anécdota De qué asado O qué le compras Para el asado de Maradona? ¿Qué le cantas Ahí? En el momento Ayer el Rengo Díaz Contó Patricio Que Diego Lo mandó A comprar un asado ¿Viste? Y nosotros nos preguntamos Si Diego te manda A comprar un asado ¿Qué compras? O en realidad ¿Qué no compras? Compras todo En el supermercado Pero hacer una canción Inspirarte Es más difícil Y hacer una canción Claro Es difícil Acá la estamos Es esta La estamos escuchando De fondo ¿No Patricio? Sí ¿Qué fue lo que A ver Me dijiste Me puse a ver documentales Me puse a ver cosas ¿Y cuál fue el que usaste El momento que usaste Para inspirarte El que te conmovió? Ah bueno Agarré la anécdota Cuando él se va Al campo a entrenar Para que las hijas Lo puedan disfrutar Ver jugar un mundial Eso cuando se fue Con Signorini A entrenar Un campo Después bueno La anécdota Que cuenta él Estando en coma Cuando se despierta Del coma Que Dalma Le cuenta que Janina Iba todos los días Al costado de la cama Diciendo al ex Papá Despertate Que quiero que juegues conmigo Como jugaste con Dalma Después le toqué A los padres Diciéndole ahí Que de arriba Lo acompañan Y orgullosos están De que su Diego Es leyenda En el fútbol mundial Y bueno Y un montón De cuestiones También como por ejemplo Cuando le cortaron Las piernas Esa 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 Después Otras cosas más Que seguramente Cuando la escuchen Se darán cuenta Que son maradonianos Que Que son cosas Es una canción más personal Para él No hablo del Diego Futbolista Sino del Diego Su vida Y su familia Viste Me basé más en eso En la familia Porque es lo que Él te pidió al final Él te pidió hacer una canción a mi familia No a mi juego, no a mi copa A mi familia Hermoso La seguimos escuchando de fondo Me encanta parte de la historia Patricio, escúchame, contame el perfume ¿Qué hiciste con el perfume? Yo lo uso, yo lo tengo guardado Yo no lo uso ¿Qué pasó con ese perfume? Ah bueno, yo el perfume lo abrí Y antes del fallecimiento de él Yo lo usaba Pero ahora que falleció La verdad que lo agarré Y lo guardé con una camiseta Que tengo como una firma de él Más la última camiseta del último partido Que jugamos contra Vélez Que era negra Con la cara de Diego en el pecho Y unos botines que también me regaló él No sé si sabían esa historia Pero también me regaló unos botines Y todo eso lo agarré Y lo voy a guardar Lo voy a cuadrar, las camisetas Y lo otro lo voy a hacer como una vitrina ¿Viste? Para tener para el recuerdo Qué lindo, qué lindo Aparte, ¿sabés para qué es eso? Para que venga alguien que dice Che, ¿y el perfume ese? ¿Y por qué no es así? Y contá la historia Pero aparte la contás en 40 años La contás la historia Y es precioso igual Claro, él te regala los botines Porque ves que no le gustan los que tenía ¿No? Fue así Sí, sí, un día estaba en el vestuario Con unos botines de color bordeaux Y bueno, llegó al vestuario Y no sé por qué se detuvo a mirar mis botines Se ve que le llamaron mucho la atención Y me dijo Qué feo botines Me dijo Bueno, está Bueno, puedo usar eso Y me preguntó qué talle era Y le dije que era Le dije el talle Y al día siguiente Apareció con unos Puma Borussia De los que usaba él Me los regaló Aparte Durísimos para los pies de ahora Claro, no Claro Diego estaba con tu brazo Con cuero Sí, sí Pero yo lo usaba igual Yo apretaba los dientes Y lo usaba igual Claro Son más pesados, ¿no? Claro Son más pesados Le pega de otra manera la pelota Sí, sí Son más pesados Igual creo que no es excusa Porque él fue el mejor del mundo Con esos botines Así que pasa que hoy en día Viste Los botines que hay hoy en día Que son lidanitos Que esto, que el otro Viste Todas las mañas Que hoy en día tenemos Los jugadores de fútbol En el buen sentido, ¿no? Yo creo que Que no hay excusa Si el Diego Los cagaba a él a todos Con eso Así que Que sean pesados Que no tienen nada que ver Es todo Es depende del jugador Qué hermoso Qué hermoso Es verdad Dice un amigo El que juega bien, juega bien Viste El que juega bien, juega bien El botín negro Pero el botín negro Eres crack El botín negro El otro día Cuando En la última citación De la selección El único Cuando me fijé Porque soy pro botín negro El único que tenía negro De todo el plantel Era Kahneman Mirá Mirá que Viste Claro, se han dejado Usar los negros Y para mí Tienen que volver Esto lo digo A título personal Yo uso negro Blanco Yo uso negro Re contra difíciles Para ustedes Además El gesto De Seba Mendes De Adán González De toda la banda De acompañar hasta ahí Y después Bueno Por una cuestión De lealtad Dar un paso al costado Pero Empieza a pasar No sé Decímelo vos Si entre ustedes Empieza a pasar Que se empiezan a acordar Cosas Y por ahí Se sacan una sonrisa O Si te pasa vos No sé Mirando la tele Que Más allá de la pena Que sentimos todos Por ahí Lo lindo de este momento También es Empezar a descubrir O cosas que no viste O cosas que viste Y te saca una sonrisa De nuevo Como nos pasó a nosotros Esta semana Con lo de Chepirito Por ejemplo Y ese video Que anda circulando En el recital Le digo ¿Te pasa eso? ¿Les pasa? De por ahí Empezar en medio del dolor A sacar una sonrisa Y si ¿Por qué no te queda otra? Porque tampoco Vas a andar triste Todo el tiempo Yo soy una persona Que trata De De todo lo malo Que pasa Tratar de Desentarar lo bueno ¿No? Y agarrarte esas cosas Como también Como envío en anímico A seguir luchándola Y darle para adelante Que era lo que yo quería Que era el objetivo de él Y acordarme De todos los momentos Que me tocó vivir con él Y obviamente Hablando con sinceridad Todavía me cuesta Como procesarlo Porque me pasó Todo muy de golpe Fue un año Muy rápido Con la cuarentena De por medio O sea Pasaron un montón De cosas Buenas y malas Y bueno Que también para la cabeza Duro ¿No? Entonces trato De recordarlo De la mejor manera Y Nada Y pensar en todo lo lindo Que me tocó vivir En el club que amo Y estando con él Así que yo creo que El día de mañana Cuando sea más grande Y tenga mis hijos Y mi familia Poder contarles ¿Quién fue Diego? Porque trae algo Que yo contaba Que yo no conocía Maradona Yo conocía a Diego Y para mí Diego No es lo mismo que Maradona Entonces Diego era Era la persona Sentimental La persona humilde La persona que estaba Ahí con nosotros Que nos apoyaba Que nos ayudaba Entonces Yo me quedo Con ese Diego Que es el que conocí yo En lo personal Y en lo privado Así que Un gran recuerdo Es precioso Eso que contás Porque De verdad De historia Y video de Maradona Hay millones Pero De Diego Que es buena La diferenciación Que es además Parte del Profe Signorini Esa diferenciación Nos ayuda a dimensionarlo Pato Lo bueno De que vos cuentes Esta historia Es que nos acerca A todos esos momentos Claro Diego era el que Te veía en los botines Y decía Che no Eso no Vamos con otro O te aparecía de sorpresa Con un perfume Digo Era ese tipo Lo último que te pregunto Patricio Y de verdad Mil gracias Por en el momento Alegrar un poco La tarde Nosotros Y a los oyentes Contando estas cosas ¿Te acordás De alguna frase De Diego En el plantel Algo que haya dicho Algo que te haya quedado Alguna charla técnica Algo que haya dicho Viste que A ver Lo táctico Es una cuestión Pero lo evocativo Y lo sentimental Es otra ¿Qué frase Te quedó de Diego? No Una No te puedo decir Una frase En particular Porque no No recuerdo Alguna frase Bien específica Lo que sí Una vez Una charla En el bosque Que estábamos Antes de jugar un partido Que él se enfocaba Muchísimo En la gente En la familia Al área Al área de jugar Él Él era muy Para esas cosas Le gustaba muchísimo Poder Inspirarse Con esas cosas Y salir a la cancha Y que Y que la familia Y que la gente Que lo alienta de afuera Sea El tanque en apto ¿No? Para el partido Y Siempre se basaba en eso Y la verdad Que era lo que Nos transmitía a nosotros Y es por eso Que nosotros también Salíamos con tanta ganas A jugar Pero una frase En particular No, no Yo no recuerdo Ha contado un montón De anécdotas De su vida De cosas que hizo Pero no Una frase Así que me haya quedado Lo que a mí me quedó Es Es la humildad Que Que transmitía Diego Y Y lo buena persona que era ¿No? Eso Eso es lo que a mí me quedó De Diego Así que Muy hermoso todo Lo cuente Le dice Patricio Monti Futbolista de gimnasia Patricio Hermosa charla Hermosa charla Y Somos un poquito Hinchatuzos A partir de ahora Este programa es hincha tuyo A partir de ahora Te mandamos un enorme abrazo Hermano Y no solamente Por los futboleros A rapear también Lo podemos invitar Los días A Tamorini Para que le rapee a Morini Claro Para que rapee un poquito al aire Patricio Tenés la obligación De rapear también A partir de ahora Para adelante De verdad Y fuera de chiste Te mandamos un gran abrazo Hermano Bueno dale Un abrazo a todos ustedes Y bueno Espero que Anden todos bien Y que termine el año De la mejor manera Un abrazo grande Aguante Abrazo y recuerdo Maradoniano Patricio Monti Pasó por aquí Nada Lindísimo Diego Y nos vamos con eso A la segunda hora Larga vida Para el Diego Y para todo el país Que no se olviden Las Malvinas Que son nuestra raíz Una mano endiosada Nos hizo resurgir Para callar a los ingreses Y con gloria morir Larga vida Para el Diego Y para todo el país Que no se olviden Las Malvinas Que son nuestra raíz Una mano endiosada Nos hizo resurgir Para callar a los ingreses Y con gloria morir Naciste un 30 de octubre En el hospital Doña Tota Dalma salvadora Franco Una mujer gladiadora Lleva en la panza Un ángel Un genio de la pelota Que le traería Argentina Alegría En forma de copa Diego Armando Maradona De la vida Un campeón Dalma y Janina Son tus ojos Y eso siempre se vio Benjamín El heredero De una mano De Dios Y aunque te corten Las piernas Siempre caminan con vos Y hoy no le canto Al jugador Hoy yo le canto El heredero